La sensación de que se tiraban la pelota de un lado para el otro, ¿no? Y la decisión que toma en este caso Yanguela me parece que es consecuencia de esa situación, ¿no? Si bien muchas veces uno no ha estado de acuerdo con determinadas cuestiones con el juez Yanguela, la verdad que en esta parte sabemos que él, más que ampliar la ley, no puede hacer, ¿no? Y por eso te decía, ¿no? Es consecuencia de no haber hecho lo que tenían que hacer. Bueno, la verdad que esto, más allá de que afecta a la familia, me parece obviamente como sociedad, me parece que nos deja mal a todos, ¿no? La verdad que nosotros quisiéramos tener una justicia en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que sea cual sea el móvil, sea cual sea la causa, si una persona muere, que se investigue y que se llegue a un juicio, ¿no? Que estén diciendo que le toca a uno, que le toca al otro, ¿no? ¿Qué sensación queda ahí desde la asociación de víctimas? Ustedes están todo el tiempo con personas que están buscando justicia. Sí, la verdad que genera mucha impotencia, mucha bronca. Sabemos que para la familia es muy duro, pero bueno, como te decía, me parece que esto tiene que ver, más allá de una familia, me parece que tiene que ver con un mensaje que deja la justicia, ¿no? Mueren dos personas y nadie se hace cargo de la investigación. Uno no conoce tanto de leyes como para decir a quién le corresponde la investigación, pero alguien lo tendría que haber hecho. Me parece que el tema central está ahí. Sí, la causa tendría que haber avanzado, se tendría que haber llegado a un juicio, sea cual sea el móvil de los asesinatos, ¿no? A partir de entonces, el otro día escuchábamos a alguien que decía, pero tenemos que hacer algo como sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, nosotros siempre decimos hay que movilizarse, pero la verdad que no se hace. La verdad que lamentablemente nuestra comunidad y la provincia también, rara vez nos movilizamos por estas cuestiones. Ha habido casos muy puntuales donde la comunidad se moviliza, los primeros días, los primeros días, sí, que uno se siente muy consternado y que genera una sensación de mucho dolor en la comunidad es cuando nos movilizamos, pero después la verdad que la movilización no está, ¿no? Hoy estamos acompañando en un juicio de una familia que lamentablemente está muy sola, que la verdad que un chico muy joven que fue asesinado y que nos gustaría también que la comunidad se acerque y acompañe a la familia y no lo hace. Me parece que lamentablemente en esta casa... Y cuando nos toca, ¿no? Y me parece que sí, cuando nos toca y depende muchas veces de si tenés mucha familia, si tenés poca familia, las amistades que tenés, lamentablemente es así. La comunidad en general para acompañar a los familiares, sobre todo en los juicios, durante los procesos, lamentablemente la comunidad no lo hace. Es muy poca la gente que se suma y que acompaña a la familia sin conocerla, ¿no? Gracias. 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 Gracias.